Voy a compartir una pantalla. En inglés corporativo somos un centro de formación profesional que trabajamos con Insafor. Tenemos cursos que son directamente para empresas, para personas cotizantes, al seguro social y tenemos pues mayormente una gran trayectoria en los cursos de inglés. Sin embargo, en inglés corporativo también trabaja cursos libres, como lo es en este caso el curso de atención y servicio al cliente. En algún momento pues se está financiando por Insafor, pero también nosotros lo brindamos bajo nuestros cursos libres. Por eso aparece por ahí el loguito. Sin embargo, déjenme comentarles que este programa pues no genera ningún tipo de costo para ustedes como participantes ni tampoco para sus empresas o instituciones, ya que inglés corporativo pues está apoyando, ¿verdad? Ahora, este programa es bastante bueno. Es una capacitación, un seminario, modernidad virtual que posiblemente es bien necesario que todas las empresas pues reciban algún tipo de atención. Como saben, como saben, las ventas, atención al cliente es lo que maneja una empresa independientemente del rubro que sea. Entonces, la idea de este curso es eso, poder pulir las habilidades que posiblemente ya tengamos como atención al cliente, como asesores, ¿verdad? Independientemente del servicio que vendamos, eso ya lo sabemos. Entonces, es como un poco la introducción, ¿verdad? Vamos a mencionar primeramente la meta del programa, que nuestra meta pues es bien similar independientemente de que sea cursos de inglés, sean de Excel, marketing, ventas, atención al cliente. Nuestra meta principal es facilitar a los estudiantes de las herramientas de lenguaje, habilidades requeridas para que vengan a desarrollar un excelente desempeño en diversas áreas del ámbito profesional. De este modo, volverse más competitivos y eficientes. Es como nuestra meta general, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa con el objetivo específico del curso? En este caso, vamos a mencionar que en un entorno social cambiante y muy competitivo, en la actual, las buenas relaciones con los clientes pueden constituir una venta competitiva real de las empresas. El curso de atención y servicio al cliente es esencial desde el punto de vista competencial y brinda el conocimiento necesario del cliente y la puesta en práctica de las técnicas de atención que permitirán tener una relación de calidad con los mismos, anticipándose a necesidades y desarrollando fidelización de los mismos. Ese es el objetivo principal, ¿verdad? No sé si por el momento alguien tiene alguna pregunta para poderla responder. Les soy sincero, yo esperaba aproximadamente que quizás 15 personas, pero no sé por qué no se han conectado, no sé si es porque hay tráfico. ¿Quién sabe? Pues teníamos la hora y teníamos que iniciar. Así que podemos conversar, no sé si para hacer como interactiva la conferencia. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda por el momento. No, pues vamos a ir continuando. ¿No? ¿Sí? Les voy a mostrar acá principalmente algunos como conceptos clave. Por ejemplo, vamos a mencionar, le vamos a llamar sección 1 a nuestras semanas, semanas clases. Vamos a estar viendo en la semana 1, o sección 1, el tema principal, los elementos esenciales para la atención y servicio al cliente. Vamos a ver tres temas que son los principales y posiblemente de esos tengamos subtemas que van a ser relacionados al tema principal. Por ejemplo, en la semana 1, vamos a ver el tema empleado y subtema derivado, ¿verdad? Seguido de eso, vamos a pasar a la procesos. Continuamos con el tercer tema y su subtema, que sería el cliente. Y así nos vamos a pasar a la sección 2, que es el equivalente a la semana 2 del programa, en donde el tema principal, atención y servicio al cliente, en el seguimiento de una venta. Ahí vamos a ver establecer las expectativas, enfoque después de la venta, ataque preventivo, recuérdida de datos clave y ser especial, comunicación personalizada y constante. Si se fijan, en cada semana, pues vamos cambiando de temas y eso es lo interesante, ¿verdad? Posiblemente en la semana 1 tengamos tres temas que son bastante amplios y en la semana 2 tengamos un par de temas adicionales. Acá tenemos cinco, pero se van a estar sacando siempre en cuatro días a la semana. Y sucesivamente así, pasamos a la sección 3, semana 3, sobrepasando las expectativas del cliente. De expectativas antes de la venta, de expectativas durante la venta y de expectativas después de la venta. Finalizando ya toda la semana 4, el tema de fidelización de los clientes. No sé si tienen preguntas, Marisa. Sí, tengo una pregunta yo. Dice cuatro días, ¿sería de lunes a jueves? Sí, claro. ¿Cómo serían? Sí, sería de lunes a jueves. Ya vamos a ver la parte de los horarios. Ah, va. Las clases son de lunes a jueves. Tenemos acá la sección 4, en donde es la fidelización de clientes. Y acá vamos ya como finalizando la última semanita. ¿Qué es y para qué sirve la fidelización de los clientes? Técnicas y estrategias de fidelización y cómo medir la fidelización de los clientes. Acá hay algo bien importante y yo quiero que ustedes lo sepan. Este curso, que es Mercadeo y Comercio, precisamente, está distribuido en dos cursos. Denme un segundito. Ok, las disculpas del caso. Bueno, pues estaba en que este curso está distribuido en dos módulos. Primero, primero tenemos el módulo 1, que es el arte de las ventas. Y luego vamos con atención y servicio al cliente. Posiblemente para ustedes es el primer módulo, pero no importa el orden. Ustedes primero pueden tomar este curso y luego pueden pasar al arte de las ventas. Que claro, los dos están amarrados. Tiene que ver tanto el contenido del arte de las ventas con este y son complementarios. Entonces, el programa como tal son dos módulos. Si para ustedes es el primer módulo en el que está, yo a ustedes lo invito a que termine el módulo en el que está inscrito, que es este, atención y servicio al cliente. Y luego de eso usted pueda ir pensando si se inscribe en el curso de el arte de las ventas, así se llama. Entonces, ese es un contenido bien interesante y los dos van a amarrar. Ahora, ya viendo acá la parte de los conceptos, tomen en cuenta lo siguiente. Tenemos acá cuatro secciones, que es equivalente a cuatro semanas. ¿Cómo es que funciona el contenido como tal? Me preguntaba Marcela, ¿verdad? Tenemos acá cuatro semanas. Sabemos que las clases son de lunes a jueves, cuatro días a la semana en el horario de ocho de la noche a nueve. Una horita, sesenta minutos, son los que ustedes le van a dedicar a la clase como tal. Entonces, acá no, esta es una fecha de promoción que teníamos para que se pudieran inscribir y omitan eso, ¿verdad? Pero esta es la duración en sí del programa. No sé si respondemos allá a su pregunta, Marcela. Sí, muchas gracias. Ok. Posiblemente suele pasar esto. Mire, como es una clase en línea, con esas tormentas que han estado, pues, cayendo, ¿verdad? Y todo eso. A veces hay cortes de energía que se ve en internet. Y imagínense, será un jueves la clase y se cancela. Con la idea de tener las cuatro clases a la semana, se cubre el día viernes. Pero ese es caso especial, ¿verdad? Sin embargo, creo que en esta ocasión va a haber un viernes que sí van a tener clases. Ahorita se los menciono, pero el profesor le va a hacer saber qué fecha va a ser, porque tenemos ahí unos choques con la logística de ejecución de cursos que nosotros tenemos, en donde el profesor necesita dar clases un viernes para lograr salir con otro curso que tenemos encima, ¿verdad? Pero él le va a estar avisando. Eso sí, solo va a ser un viernes. En el transcurso de la primera o segunda semana, ahí se les va a notificar qué viernes va a ser. Solo uno, nada más. Ahora, que es bien importante que ustedes presten atención. El día de mañana, por medio de WhatsApp y correo electrónico, les va a llegar una notificación que nosotros le llamamos recepción de enlaces. Dentro de esta notificación, llamada recepción de enlaces, menciona lo siguiente. Reciba un cordial de salud y los mejores deseos de éxito de parte de Inglés Corporativo. Por este medio, enviamos los enlaces para la videoconferencia de su grupo, el cual se utilizará a partir del día lunes, 15 de agosto de 2022. Y estará activo cada día hasta que termine el curso. Es decir, ahorita, ustedes que están acá, les confirmo de que el inicio de clase es el día lunes, lunes 15 de agosto. Sin embargo, esta notificación les estaría llegando el día de mañana. Seguido de eso, vamos a encontrar acá, por favor, confirmar de recibir este mensaje. Y vamos a encontrar el enlace, el cual vamos a utilizar para las conexiones recurrentes, las cuales ya mencionamos en la lámina anterior, que van a ser de lunes a jueves, en el horario de 8 de la noche a 9. Seguido de eso, encontramos el Meeting ID y la contraseña, con la que ustedes se van a conectar a la clase. Este enlace que ustedes recibieron para la conferencia que tenemos ahorita, automáticamente queda inválido cuando yo finalice la reunión esta noche. Cuando les llegue la notificación formal, ustedes guardan este enlace, este Meeting ID, el password, y es lo que van a estar utilizando en las reuniones recurrentes. Ahora, aquí es bien importante, y vamos a mencionar lo siguiente. Nosotros trabajamos tanto por medio de WhatsApp y correo electrónico. Acá es importante que ustedes usen el correo electrónico que brindaron a la institución de inglés corporativo. Acá hay un dato que es contraseña genérica, eso no es de prestarle atención. En este caso, se va a trabajar el material de apoyo, o los manuales, se puede llamar, que son en PDF, a través de un enlace que se les va a compartir. Es un enlace compartido a través de Drive, de Google, en donde ustedes van a tener acceso al material de apoyo, por ejemplo, de la sección 1, y de todos los temas que se van a estar viendo. Eso no les va a llegar por medio de WhatsApp, les va a llegar por medio de correo. En WhatsApp va a ser información como más básica, por ejemplo, horario de videoconferencia, va a mencionar el curso a recibir, en este caso es un ejemplo, y menciona Excel Intermedia, en su caso sería atención y servicio al cliente. Van a encontrar un código de grupo, que es como nosotros lo identificamos, y ese código de grupo también lo van a encontrar acá, a través de un enlace, para que se unan al grupo de WhatsApp, de inglés corporativo, en donde de uso exclusivamente estarán ahí. Ahí se comparte información valiosa, contenido extra que les va a compartir el profesor, y por supuesto van a encontrar también la lista de reproducción de YouTube, en donde van a estar los videos alojados, un día después de que se den la clase. Esto para ir viendo o retroalimentando, posiblemente si ustedes no comprendieron algún tema, o quieren retroalimentar, lo pueden hacer. Entonces el código es bien importante, como les he mencionado, y ya en el correo, sí les va a llegar la misma información, que estamos viendo acá, pero también les va a llegar el enlace, para que ustedes entren a descargar, el material de apoyo, que sería sección 1, equivalente a la semana 1, con todos sus temas y subtemas. Luego van a encontrar el siguiente enlace, que sería la sección 2, o semana 2, ya mencionamos, con todos sus temas, para que ustedes puedan descargar el TVF, sería como su material de apoyo. Y de nuevo, acá nosotros solicitamos, que por favor confirmen del recibido. ¿Para qué nos sirve eso? Es bien simple, a nosotros nos interesa saber, que ustedes hayan recibido la información, ya sea por medio de WhatsApp, y por medio de correo electrónico, con la idea de que nosotros estemos seguros, de que ya tienen todos los accesos, los enlaces correspondientes, para que puedan iniciar clases sin ningún problema. Ya dijimos, el día lunes 15 de agosto. Ningún inconveniente, ahí los vamos a estar esperando. Otro dato que aparece acá, es el nombre del profesor. Ahí aparece el nombre del profesor, que es importante que ustedes lo tengan. Ahora, es importante también, lo de la política de asistencia. No sé si alguien tiene preguntas, por el momento, como para ir avanzando, poder apoyarles a ustedes. No sé si todo está claro, David. Vamos a ver, Marcela. Oscar, Oscar Duan. Sí, todo bien, todo bien. Ok. Perfecto, bueno, pues, continuando, vamos a mencionar el tema, políticas de asistencia. Aquí es bien importante, que tomen en cuenta lo siguiente. Ahorita, sinceramente, no sé por qué hay tan, o tan pocas personas conectadas, porque como les digo, yo esperaba aproximadamente 15 personas, pero posiblemente no han llegado a tiempo, posiblemente, no sabría decirles, pero esperemos que, el día de mañana soliciten el video, ¿verdad? De esta clase, de esta conferencia, perdón, para que ellos lo puedan ver. Entonces, aquí es importante tomar en cuenta, que la política de asistencia en las clases, es, más o menos nosotros lo solicitamos en un 80%. Ustedes pueden dar el 100, no hay ningún programa, ya es la idea de que estén en la totalidad del programa, 16 clases, ¿verdad? Pero, como mínimo, nosotros solicitamos el 80. Siempre sabemos que hay un día que a uno le agarra el tráfico, que no puede conectarse por algún problema familiar, alguna emergencia, etcétera. Entonces, sí, solicitamos el 80% de asistencia en las clases. Acá menciona que puede obtener su diploma, pero una vez finalice este porcentaje de asistencia, ¿verdad? Sin embargo, nosotros somos conscientes que hay ocasiones de emergencia, como ya les dije, entonces, nada más reporten, se da ya sea con el profesor, o nosotros, con la idea de poder llegar a ese porcentaje, que pueda obtener su diploma, y lo pueda, adjuntar a su currículum, presentarlo a recursos humanos, a su empresa, etcétera. Ya mencionamos que el inicio de clases es el 15 de agosto, tenemos horarios establecidos, que son de lunes a jueves, ya dijimos, de 8 de la noche a 9. Mire, profesor, yo no me puedo conectar a las 8, puede ser antes, no, la clase es de 8 a 9, ya está establecido. Ahora, es importante tener la cámara encendida. Ahorita no, ¿verdad? Pero ya cuando inician la clase, recuerden que es una actividad espiritual, es parte de, de las normas de convivencia, que nosotros solicitamos, en el sentido de que es como brindar respeto, brindar atención al profesor, ¿verdad? Y todo ese tipo de cosas. Ahora, la duración es exactamente 60 minutos, equivalente a una hora de clase. Si usted llega unos minutos pasaditas ahí de la hora, pues, conéctese, que esos minutos le están generando, eh, un porcentaje de asistencia, ¿verdad? Y luego, vamos a ver lo de las normas de convivencia, en donde es importante tener, siempre, pues, silencio habilitado, depende de la actividad que esté, eh, nombre completo en la pantallita, ¿verdad? De Zoom, para que el profesor pueda identificar quién es el que está, la cámara encendida, ya mencionamos, la participación activa es súper importante, recomendamos que el uso de chat, tanto de WhatsApp, como dentro de Zoom, sea de carácter académico, y mantener, pues, siempre el respeto, primero, a su profesor, y luego a los demás compañeros. Y, por último, pues, va a recibir su acreditación, por cada nivel aprobado, y va a depender del curso en el que ustedes estén, en este caso sería, atención y servicio al estudiante. El diploma nosotros se lo vamos a estar haciendo llegar, eh, un día después que el módulo termine, o el mismo día que el módulo termine, nosotros le notificamos, por medio de correo, eh, que vamos a estar recibiendo una cartita de satisfacción, y esta carta de satisfacción es importante, y la necesitamos por parte de su empresa, y es como contraentrega, ¿no? Ustedes nos dan esta carta de satisfacción, y nosotros automáticamente le damos el diploma de que usted cursó este seminario, ¿verdad? y es parte de la presentación que nosotros teníamos preparados, eh, no sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta por el momento, Yo tendría una consulta. Sí, adelante. ¿Qué día termina el curso? ¿Qué día está terminando el curso? Déjenme un segundito. Ahorita le digo, el curso estaría finalizando el 8 de septiembre. Esa fecha termina el curso, el 8 de septiembre. Gracias. Si tiene algún problema, choque de horarios, alguna actividad, o por qué la pregunta. Ajá, como he estado tentativamente, para empezar el lunes, pero no, no creo que no había indicaciones de cuándo finalizaba. ok, ok, vaya, en la notificación que les va a llegar por medio de correo, creo que les llega una información donde dice detalle de ejecución. Entonces, ahí va la fecha, donde dice del 15 de agosto al 8 de septiembre. Ajá, ahí va todo eso detallado, no se preocupe. Pero sí, son justamente cuatro semanas, no hay ningún problema. ¿Alguien más? ¿Tiene alguna duda? ¿Alguna consulta? Sí, entonces, vaya, quedemos claros, las clases inician el día, el lunes 15 de agosto, que es el lunes que viene, el día de mañana, les va a llegar la notificación por medio de WhatsApp, posiblemente mañana sábado por la tarde, o a más tardar el día lunes, les llegue por correo, en donde van a tener ya los enlaces correspondientes, van a tener los accesos para el material de apoyo, que es descargable en PDF, y ahí pues nosotros los esperamos en clase. El profesor los va a estar esperando, con todas las ganas, con todas las energías. Es un curso bastante bueno, yo espero que cumplamos pues sus expectativas, ya que en lo personal he tenido la oportunidad de ver el contenido, ¿verdad? Y está bastante interesante, como para ponerlo en práctica. Así que de mi parte pues ha sido todo, gracias por estar presente, y sin falta pues nos vemos el día lunes. Muchas gracias por la información. De acuerdo, buenas noches. Gracias, feliz noche, saludos a todos. Feliz noche. Feliz noche.